Muy buenos días, muchísimas gracias a los medios de comunicación por asistir una vez más a esta convocatoria. En el día de hoy queremos hablar del plan de sostenibilidad turística que estamos llevando a cabo desde esta delegación en la que nos encontramos. Tenemos la obligación de dar a conocer a toda la población la situación en la que se encuentra actualmente dicho proyecto, en el que ya llevamos trabajando muchos meses. Quiero recordar que este proyecto, que quizás puede considerarse un poco ambicioso para una población como la nuestra, como es ARCO, ha contado con la vinculación de tres Administraciones públicas. En este caso, tanto el Ministerio de España como la Junta de Andalucía y nuestro propio Ayuntamiento. Estas tres Administraciones, en la confluencia de las tres, van a traer a ARCO, ya han traído a ARCO un millón de euros para inversión en la delegación de turismo. Esta cofinanciación a tres partes va a hacer que a ARCO vengan, como os comento, más de 600.000 euros del Ministerio y de la Junta y algo más de 300.000 euros aportados por nuestro propio Ayuntamiento. Y, muy especialmente, quiero recalcar que, gracias a la implicación de este equipo de Gobierno, que hemos trabajado muy duro para que en los anteriores presupuestos hubiera la partida presupuestaria necesaria para poder contar con esta inversión. Una inversión que se había comprometido el Gobierno anterior y, cuando nosotros llegamos, no estaba en los presupuestos. A finales de mayo debería haber habido un dinero y no estaba en la cuenta. Entonces, como os comento, nos pusimos a trabajar y, gracias a la aprobación de dichos presupuestos, pudimos empezar a trabajar en este proyecto. La duración de todos los puntos se tenía estimada de entre el 23, 24 y 25. En este caso, como os digo, por el retardo en lo económico, pues hemos empezado en el año 24, pero tendremos durante todo este año y el 25 para terminar todos los puntos. El objetivo general de este plan de sostenibilidad es el de impulsar la transición del modelo turístico arcense hacia un modelo mucho más sostenible, más competitivo, más innovador, que contribuya a mejorar las experiencias turísticas y la calidad de vida también de la población local. En esta reformulación del modelo turístico del municipio, lo que se logrará por medio de la implantación de herramientas digitales, la modernización de las infraestructuras y la diversificación de una oferta basada en el respeto del patrimonio cultural y natural, fomentaremos el consumo responsable, la movilidad peatonal y, como no, la sostenibilidad ambiental. Con ello, perseguimos mejorar el posicionamiento de arco del destino turístico y la satisfacción de la demanda, al tiempo que lograremos consolidar el sector como un motor de desarrollo complementario a todas las actividades empresariales, tradicionales, a las más productivas, promoviendo el emprendimiento y la generación de nuevas oportunidades de empleo. Entre otros objetivos, los más específicos de este plan son el de favorecer la conservación patrimonial, la identidad local y la autenticidad de nuestro pueblo, incrementar la competitividad empresarial, impulsando un modelo económico que sea mucho más digitalizado y con mucha calidad, consolidar el modelo de desarrollo mucho más amable con el medioambiente, fomentar la movilidad sostenible y la accesibilidad universal, potenciar la sensibilización de la población sobre el turismo sostenible, sobre la importancia que tiene este tipo de proyectos y promover un modelo de gobernanza mucho más participativo. Como os digo, estos son los objetivos generales, teníamos que recordar en qué consistía, pero a día de hoy ya podemos comunicaros que tenemos una serie de contratos adjudicados, que ya algunos han empezado a funcionar y otros están prácticamente para comenzar, que os los detallo a continuación. Tenemos una aplicación de geolocalización que se llevará a cabo en la toma de datos recogida de información sobre base cartográfica de todas las instalaciones públicas y privadas de Arco, las infraestructuras existentes en nuestro municipio, todas las que tengan vinculación con el hecho turístico. Esto nos dará la posibilidad de, como os digo, tener una geolocalización de toda la cartografía de Arco. Este contrato está adjudicado a la empresa Ternigral SL. Otro punto que ya tenemos adjudicado es el diseño y elaboración de nuevo material interactivo y digital vinculado con los diferentes atractivos y recursos de Arco. Esto, básicamente, es un contrato de servicio, de diseño, con elaboración de nuevo material de promoción turística que nos sirva, pues como bien dice la palabra, para promocionar nuestra ciudad tanto dentro como fuera, vinculado con todos los atractivos y recursos que tiene Arco. Este contrato se le ha adjudicado a la empresa Fotoalba. Otro punto que ya tenemos adjudicado es un plan de formación y capacitación para la transformación digital de todos los trabajadores del sector turístico. Consiste en la contratación de un servicio de asistencia técnica para el desarrollo de un plan formativo dirigido a todo el sector turístico arcense. Los fines básicos de esta actuación pasan por la puesta en marcha de un programa formativo que nos insista en el uso de las nuevas tecnologías, de las herramientas digitales, con el objetivo de contribuir y de mejorar las competencias dentro del empresariado turístico local, que potencien el manejo de las nuevas tecnologías y que impulsen el desarrollo turístico de nuestro destino, de Arcos de la Frontera. Este contrato lo tiene adjudicada la empresa Turismo Activo. Otro punto que tenemos ya adjudicado es el desarrollo de una plataforma local de inteligencia turística. Lo que hacemos es contratar un servicio de instalación y despliegue de un sistema para la monitorización y el conteo de personas y vehículos en los puntos de mayor afluencia de los visitantes, que nos permita analizar cuál es el comportamiento del turista cuando viene a Arcos de la Frontera y tener datos reales, como digo, centralizados y con mucho más conocimiento. Este contrato se le ha adjudicado a la empresa Innovaciones Tecnológicas del Sur. Por último, tenemos el contrato de incorporación de herramientas de realidad virtual para la interpretación patrimonial del Centro Histórico de Arcos. Este contrato lo que consiste es en la producción de un material audiovisual de 360 grados, con una realidad aumentada para la promoción turística cultural, en este caso del Centro Histórico de Arcos, y suministrar la aplicación para dispositivos móviles que permita la visualización a todo aquel que quiera visitarnos y que con anterioridad quiera echar un vistazo a cómo es nuestro conjunto monumental. Este contrato se aprobó precisamente en Junta de Gobierno esta semana y está pendiente de adjudicar. Actualmente, aparte de estos cinco que ya tenemos, como digo, adjudicados o el último pendiente de adjudicar, estamos trabajando en los pliegos de contratación de tres nuevos puntos de dicho plan de sostenibilidad turística. Uno es la asistencia técnica para la creación de nuevas rutas turísticas en el ámbito cultural. Otro es el servicio de asistencia técnica para el desarrollo de un programa de sensibilización sobre la sostenibilidad y movilidad en Arcos. Y, por último, el servicio de asistencia técnica para el desarrollo de un programa de formación para la especialización de creación de experiencias turísticas de todos los trabajadores del sector turístico de Arcos. Como digo, estos son los que tenemos adjudicados y ahora mismo los tres en los que estamos trabajando en los pliegos. Pero, como sabéis, este plan es ambicioso, tiene muchos otros puntos, muchos otros proyectos, actuaciones que se irán llevando a cabo, entre otras también de carácter urbanístico, que os iremos informando a medida que vayamos trabajando en ellos y poniéndolos, pues como os comento, a licitación y para adjudicación de contratos. Nada más. Muchas gracias. Queda vuestra entera disposición.